Bienvenido a un nuevo vídeo de introducción en el universo y la ambientación de Infinity. Infinity es un juego de miniaturas de metal de 28 milímetros que simula escaramuzas y combates futuristas en un entorno de ciencia ficción con estética manga. 175 años en el futuro, la humanidad ha alcanzado las estrellas. La inteligencia evolucionada contempla la esfera humana como otro eslabón que sumar a la cadena de civilizaciones sometidas a su dominio. Por su parte, el Ejército Combinado, a las órdenes de la IE, considera que la esfera es un nuevo objetivo militar a conquistar, protegido por la distancia y la dificultad logística, pero en ningún modo inexpugnable para estas terribles fuerzas alienígenas. El Ejército Combinado es una amalgama de peligrosos ejércitos raciales alienígenas. Las brutales y decididas fuerzas de agresión Morat no se retiran nunca y son capaces de arrasar por completo el campo de batalla. Sin embargo, las pérfidas fuerzas expedicionarias a Svasti emplearán el engaño y la traición para asestar el golpe maestro que acabará con cualquier enemigo de la inteligencia evolucionada. ¡No te pierdas los demás vídeos de ambientación de Infinity para aprender más sobre este excitante juego de miniaturas! ¡Permanece conectado! ¡No te pierdas los otros tiempos! ¡Permanece conectado!